Se llevaron toda la mercadería, el mío fue un kiosco, me arruinaron toda la mercadería. Tengo como sobrevivir, tengo tres hijos, vendía lo poco que tenía, me arruinaron. Los vendedores y las vendedoras ambulantes de ONCE están realizando una protesta con un corte de calle también hace unos minutos para reclamar poder trabajar. Hace un mes los desalojaron de las calles, les quitaron toda su mercadería, también los desalojaron de los galpones en los que trabajaban hace más de siete años en calle La Rioja, en calle Perón. Lo único que piden es poder trabajar, reclaman una mesa de diálogo con el Ministerio de Espacio Público que por ahora no dio ninguna respuesta, la única respuesta que llegó rápidamente fue la de la infantería, de la policía de la ciudad. No es justo que de noche a la mañana nos hagan un allanamiento, que nos roben la mercadería. Ellos hacen un sinnúmero de denuncias donde yo me encuentro afectada también. Macri no ve eso, que nosotros somos trabajadores, no somos, él dice que somos mafias, ¿qué es mafia? Si nosotros vendemos del día a día. Nosotros no somos mafias, somos trabajadores, yo soy vendedora hace 17 años, con la diferencia que mis compañeros me eligieron para poder organizarlos. Vino un municipal con la policía y me sacó la bolsita que yo vendo. Ahora estoy intentando devolver a ver si puedo vender o consigo una tarjeta de la municipalidad que me den para que pueda vender. Hay gente grande, gente enferma, gente con criaturas, todos a la calle estamos, no sabemos qué hacer porque la policía nos acosa todos los días. Y acá estamos, mira al pueblo, con hambre, todos con hambre. Yo creo que ya es hora de que el gobierno no venga a robarnos más. Mira y dice libertad, la libertad, todos quieren libertad para trabajar, todos hay que elaborar, nosotros que podemos elaborar, ¿sabe? Pero la policía no sabe, la policía ahora viene con violencia, son mafiosos. Basta de vernos como los negros, como los pobres, como los raros, los que no tenemos derechos, yo creo que le pedimos al gobierno de la ciudad que nos dé esas mesas de diálogo que necesitamos para poder regularizar esta situación de vendedores en espacios públicos. Basta de vernos como los negros,